El fraccionamiento de los cántaros en Santa Cruz, Jojocotlán, se encuentra en condiciones deplorables debido a la indiferencia de sus colonos, quienes pese a la intervención de las autoridades no han hecho lo que les corresponde para mejorar sus condiciones de vida. Pero realmente nosotros no nos sabemos organizar, o sea, sí está la persona, ahí están, pero no, no, este... Quizás esa persona hace mucho, quisiera hacer mucho y hace mucho y viene la gente de Jojo pero nosotros no somos organizados, o sea, los vecinos, pues, o sea, no somos organizados. Sin color, sin vida y con una gran cantidad de casas abandonadas o con letreros de se vende o se renta este complejo habitacional se mantiene como un foco rojo que requiere atención inmediata. Aquí, aseguran vecinos, una lluvia intensa de solo 10 minutos es capaz de dejar bajo el agua a todos los habitantes. No, yo ya tengo aquí como cuatro años, pero hace un año nos llegó hasta el tope el agua. De hecho, aquí parecía canal como para andar en lanchita, se puede decir. ¿Qué altura alcanza el promedio? No, hace un año, no estoy para mentirle, pero sacamos unos vecinos de la casa de... Yo estoy en la 78, la sacamos de la 76 que vive mi hija. Por encima de la barda la sacamos a la gente porque estaba atrás atrapada, que no podía pasar con el agua. Su casa de atrás era una laguna. De acuerdo con versiones de vecinos, son ya más de dos años que no hay agua potable en el fraccionamiento, motivo por el que el vital líquido solo se obtiene a través del servicio de pipas, por el cual tienen que pagar 120 pesos cada mes. Lo que pasa es que como bloquearon allá atrás, bloquearon, taparon, hay una parte del parque que lo sellaron, lo quitaron. Entonces en esa parte ya no dejan pasar el agua. Todas las aguas que vienen de allá de ese lado, todas esas aguas son las que nos inundan aquí. Todas esas aguas son las que ya no tienen salida y son las que regresan acá y son las que nos inundan. El deterioro y el abandono en este lugar son perceptibles a simple vista. Las bardas de las casas tienen marcas de humedad por el nivel que alcanza el agua de la lluvia, lo que debería ser una cancha de básquetbol y un parque. Hoy es un lago artificial de agua estancada y un foco de riesgo sanitario. Vienen, pero dicen que van a solucionar, pero todavía hasta ahorita no se ven nada. Pero sí han venido. ¿Tienen algún comité de vivienda vecinal aquí? Sí, hay comité y están yendo, pero no resuelven todavía hasta ahorita nada. ¿A qué se llevan esas acertaciones de la lluvia? Pues no sé, porque atrás dicen que estaba tapado, pero incluso hace un año pasado que llovió mucho, tuvieron que destapar allí con talacho y pico porque no hubo de otra y salió el agua por acá. Incluso cuando nos agarró el temblor, andábamos en el agua a las horas de la noche, dijéramos como lo que Dios nos dio a la mano, y aquí en riesgo de que nos cayera el temblor y el agua que estaba corriendo en los pies. Sí, estuvo muy feo. Incluso, muchas casas parecen dejadas a media construcción y tienen un aspecto desolado. Dentro de estas casas, los propietarios solo abandonaron a sus mascotas a la deriva para que cuiden el inmueble. No tenemos unidad, entonces ese es el problema. O sea, ¿no tienen un convive aquí en un comité de vivienda vecinal? Sí, pero nadie hace caso, todos son autónomos, nadie se interesa por los problemas de nadie. Esta situación, afirman vecinos, podría ser diferente si se aceptara el trabajo coordinado con las autoridades del municipio de Santa Cruz, Jocotlán. Sin embargo, ante la postura indiferente de algunos colonos, los cántaros siguen en el olvido. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informo para MBM Televisión, Erick Ríos.